Mi nombre es Gerardo Ramos y colaboro desde hace ya 12 años en el Santuario de Luján, pero también trabajo en la UCA hace unos 20 años y hoy quisiera compartir con ustedes unas reflexiones que vinculan ambos espacios, es decir, por un lado el espacio pastoral y por otro lado el espacio académico. Entonces voy a ir haciendo como un itinerario. A partir de lo que podemos llamar la fenomenología del Santuario de Luján, de la peregrinación a Luján, que es nuestro santuario nacional, ir tratando de enhebrar algunas ideas, ejes vertebradoras, que permitan desarrollar una teología que de hecho ya fue plasmada en lo que llamo teología del cambio de época. Voy a compartir entonces unas diapositivas, una pequeña presentación, El Santuario de Luján condensa icónicamente nuestra experiencia en Argentina de la vida como peregrinación. Peregrinaciones más representativas, la del 8 de mayo, la fiesta de Nuestra Señora de Luján, la del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, en realidad inicialmente era ese día, la fiesta de Nuestra Señora de Luján, y la más conocida, que es el primer fin de semana de octubre, la peregrinación juvenil inicialmente de la arquidiócesis de Buenos Aires, pero después una peregrinación masiva sobre todo con gente procedente del área metropolitana. Estimativamente un millón novecientas mil personas se acercan al Santuario de Luján por año, podría decir que unas novecientas mil de modo regular, semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, y un millón de personas en las peregrinaciones principales, las que nombré antes, pero también aquellas que se hacen por diócesis o colectividades, por ejemplo, casi todas las diócesis del área metropolitana peregrinan a Luján en mayo o en septiembre principalmente, pero también otras diócesis como San Nicolás, La Pampa, Mercedes Luján, y también muchas colectividades, sobre todo los bolivianos, hoy son muy numerosos, pero también tenemos las clásicas peregrinaciones de italianos, de ucranianos, de eslovenos, que acompañaron otro tiempo de migraciones. También algunos eventos muy especiales como la convocatoria del Hogar de Cristo. Son números por supuesto estimativos, pero bastante realistas. Somos homines viatores. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en camino, somos peregrinos en la vida. Y acá empezamos un poco con la conexión ya más vital de la peregrinación a Luján. Nuestra patria definitiva es el cielo, caminamos en esperanza. Estas nociones ya vienen de la época, por ejemplo, de San Agustín, cuando él distinguía estas dos vidas, la vida como peregrino en la fe y la vida en la patria o la visión. Peregrinamos en esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Esto supone entonces una doble vertiente, una doble dimensión. Por un lado de compromiso, de encarnación, de arraigo con nuestro tiempo, con nuestras actividades, con el mundo, con nuestra sociedad argentina, con nuestra cultura, pero también libertad interior para trascender todo eso y abrirnos a más y sobre todo aspirar a los cielos nuevos y la tierra nueva, al reino definitivo. En ese peregrinar, en ese ir peregrinando, vamos peregrinándonos, es decir, vamos siendo transformados, vamos transformándonos, podemos decir, en singular y en plural. Vamos siendo nosotros mismos peregrinados por Dios, vamos nosotros mismos haciendo opciones de vida que nos transforman y peregrinan, ya sea individualmente o comunitariamente, como pueblo de Dios en camino o como pueblo-nación, insertos en un pueblo de pueblos, que es la iglesia, vamos peregrinando sinodalmente. En el camino se va preparando, va madurando muy de a poco aquello que va manifestándose y floreciendo ya hacia el final. Cada uno peregrina a su modo. Yo recuerdo que mi primera forma de peregrinación fue a los 17 años, fuimos con otros dos compañeros del secundario, salimos a las 9 y media de la mañana y a las 10 y media de la noche ya estábamos de nuevo en casa, es decir, era casi una mezcla entre peregrinación y actividad deportiva, íbamos pasando gente. Pero después hice sucesivas peregrinaciones y yo creo que esta iniciativa fue acompañando diferentes etapas de mi vida. Como sacerdote después ya iba directamente al santuario para acompañar las confesiones, la reconciliación de los peregrinos que van llegando y desde el 2011 voy los fines de semana y feriados, es decir, los viernes llego y me quedo hasta el lunes a la mañana o, por ejemplo, como pasó este fin de semana largo, también los días contiguos al fin de semana. Y allí lo que hago es sobre todo acompañar el sacramento de la reconciliación, las bendiciones y celebro misa. Creo que dedicar tiempo a confesar y bendecir personalizadamente permite atisbar la peregrinación interior de muchísima gente. Cada fin de semana, podría decir, dos o tres encuentros muy especiales, de algún modo, con una variada gama de peregrinos que vienen sobre todo evidentemente de Argentina, pero también de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Venezuela, etc. Incluso de otros países del norte, de Centroamérica, de Estados Unidos, gente que está viviendo allí y viene y le visita a su patria nuevamente, o europeos, algunos ya mayores, españoles, italianos, o gente que también está como de paso, por ejemplo, muchos brasileños suelen venir así. Hay un sacramental muy particular que distribuimos en el santuario que es el llamado óleo de la virgen, o aceite de la virgen, que viene de la época del negro Manuel. Cuando había algún enfermo, él los ungía con el cebo de las velas o con el aceite de la lámpara de la virgen. Y se curaban, se sanaban. Es como una bendición, es para pedir el acompañamiento de María en los momentos difíciles de la enfermedad. Y este sacramental lo que tiene de particular es que lo administran las mismas personas familiares o amigos de los enfermos, o la propia persona que está pasando por un momento de enfermedad. La experiencia de peregrinar es intransferible. Cada ministro, servidor o servidora, cada peregrino o grupo de peregrinos procedente de un rincón del país, de un país limítrofe o de otra latitud, hará su propia e intransferible experiencia. Esto es como cualquier peregrinación. Por ejemplo, el Camino de Santiago tiene esta misma lógica. No hay dos experiencias iguales. Incluso, aunque repitamos la peregrinación, no es lo mismo una vez que otra. Y una puerta de acceso, creo, a la vida de los peregrinos son los cuadernos de intenciones que se van escribiendo allí acciones de gracias, peticiones, lo que las personas van viviendo y se presentan en el momento de las ofrendas en cada Eucaristía. Se acercan al altar junto a las ofrendas. La peregrinación permite fundamentalmente releer la vida. Yo creo que en estos años, en estos 12 años, habré escuchado unas 35.000 personas, peregrinos, en unos 140.000 encuentros, diálogos o confesiones o bendiciones muy personalizadas, porque se repiten, las mismas personas a veces vienen más seguido, y algunas personas o algunos encuentros son únicos, personas que hace 20, 30 años no se acercaban a la iglesia y en un momento muy particular de sus vidas entonces se sienten invitados a encontrarse con el Señor, a acercarse al santuario, a la Virgen, y evidentemente el santuario de Luján es como una referencia que está como a mano para estas circunstancias. El Espíritu Santo actúa misteriosa y creativamente en la vida de cada persona. Actúa mucho más de lo que imaginamos. Podemos leer su paso cuando nos animamos a mirar nuestra propia vida retrospectivamente, desde las experiencias más significativas que son también experiencias teologales. Esto de unir los puntos, de lo que hablaba Steve Jobs en una conferencia que dio creo en la Universidad de Stanford, casi hacia el final de su vida, unir los puntos, es decir, leer providencialmente lo que nos ha ido pasando. Y entonces descubrir que lo que tal vez en su momento nos pareció que no era así, en realidad no era solo eso, sino mucho más, como a los discípulos de Maú, como les pasó a ellos. Pensaban que el sepulcro vacío era signo de muerte o de que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús y en realidad era indicio de resurrección. Solo cuando Jesús hizo camino con ellos y les explicó las Escrituras es que reconocieron al resucitado y entendieron ese signo. A veces nos pasa lo mismo con la vida, pensamos que algo es infierno y en realidad era paraíso, o anticipo del paraíso. Hay algunos sacramentos que se celebran de modo particular en el santuario, además del sacramento de la reconciliación o de la unción de los enfermos, que son la Eucaristía y los bautismos. La celebración eucarística con su predicación tiene un gusto muy particular en Lujano. Personalmente creo que allí es donde pude desarrollar mejor mi teología con impostación pastoral. El contexto celebrativo, el espacio, las personas, los peregrinos, el silencio, el momento orante, además el esplendor del templo, todo eso hace que resuene de un modo diferente a lo habitual, la palabra de Dios y la meditación que se pueda hacer sobre la palabra de Dios en cada homilí. En contrapartida me tocó hacer pocos bautismos, más o menos se hacen unos 19.000 por año. Los viernes muy pocos, los sábados y los domingos normalmente el doble que los sábados. Unos 19.000 en total, en el claustro. Ahí hay un grupo de ministros, unos diáconos o presbíteros y servidores que acompañan, así como en el templo estamos los que celebran las misas o confesamos. Hacemos como dos grupos. Yo estoy más en el que celebra la Eucaristía, el que está en el templo, quiero decir. Por eso he celebrado la Eucaristía prácticamente diariamente cuando estoy allí, pero no he hecho bautismos, prácticamente. Algunas actitudes. Primero, se recibe la vida como viene. Al santuario se viene así. Y aflora lo más lindo, noble o genuino de cada persona en cuanto hijo o hija de Dios. Es algo de lo que pude ser testigo, sobre todo, en el sacramento de la reconciliación. Cuando se reconoce el límite, la penuria, la fragilidad, es cuando justamente el espíritu puede actuar, la gracia puede actuar y pone de manifiesto lo más bueno, lo mejor, lo más bello y auténtico de la persona. Lo más genuino. Reconocer el propio límite, fragilidad o pecado, es la contrapartida de una experiencia de encuentro y gracia que nos supera. Muchas veces gente me dice que entra al templo y le saltan las lágrimas. ¿Por qué es eso? Evidentemente es una situación que satura. Un fenómeno saturado, diría Jean-Luc Marion, al que de momento no le ponemos palabras, es decir, es algo que nos supera y de a poco tal vez vamos a ir entendiendo. El camino y el templo, porque evidentemente la peregrinación anuda las dos cosas, el camino y el templo. El ir peregrinando, llegar al templo de algún modo supone traer la vida del camino. El camino y el templo concentran una variada gama de personas y vínculos que movilizan el interior de cada persona desde lo alto. Allí María nos recibe, nos espera, nos escucha, nos abraza, nos mima. Por eso hay una variada gama de gestos también que hacen a lo afectivo en el templo. María nos lleva a su hijo y en él a la vida de Dios. Los modos de expresar esta experiencia son múltiples, inefables, trascienden toda organización o canon litúrgico. En el santuario hay lugar para la novedad de Dios, que nunca se repite, que es el siempre nuevo. Gestos inéditos. Y por eso hay que disponerse. Hay que disponerse para peregrinar, para peregrinar en la fe. La fe es lo que nos pone en movimiento en una peregrinación. A veces es más implícita, a veces es más explícita. Caminar es desplegar y afianzar la esperanza teologal. Y la llegada es un encuentro de amor. Esta frase la tomo del documento de Aparecida, pero pone muy de manifiesto las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que se ponen en movimiento cuando peregrinamos. Los gestos y palabras que acompañan esta experiencia teologal deben ser concordes a lo que se vive. Estamos llamados a interactuar con los demás, a esperarnos y ayudarnos recíprocamente, a sostenernos en los momentos difíciles. Todo esto se expresa en una peregrinación, pero sería deseable que también se exprese en la vida. Los frutos de la peregrinación. En primer lugar, la conversión. La misma vida es afectada y transformada. En el santuario, los peregrinos hacemos nuevos propósitos, buscando cambios efectivos en nuestra vida. Tiene que llegar al corazón este deseo de transformación, pero también a las actitudes. La peregrinación es una oportunidad para profundizar y mejorar, para centrarnos un poco más en aquello que es decisivo, trascendente, importante, lo único necesario. En particular, la vida del santuario me fue inspirando el modo de organizar intuiciones, contenidos, reflexiones, textos, videos, audios, que fui desarrollando a lo largo de 25 años de trabajo postdoctoral en contexto académico, teológico, y que fui comunicando también virtualmente las ideas vertebradoras para una síntesis teológica. El esquema general me vino, de algún modo, ofrecido por, o sugerido por la misma experiencia de el santuario, el camino y la peregrinación. Y síntesis de eso es esta sinopsis general que aquí comparto. Si ustedes se fijan, en esta sinopsis, que tiene un libro de síntesis en amarillo, Teología del cambio de época, peregrinando la vida, contemplando el icono, comunicando la palabra, Esta sinopsis tiene como dos polos. Una es la del camino, como icono sapiencial, y otra es la del santuario, como icono teologal. Podríamos decir, lo sapiencial es más filosófico y lo teologal es más teológico. Acá aparece la figura del camino. En todos estos libros que están acá, todos los que ustedes ven aquí son hipervínculos. El material está disponible de esta sinopsis que ustedes pueden descargar de Research Gate o de Academia si googlean Teología del cambio de época, sinopsis. Y ahí les va a aparecer. Y todo este material está disponible. Fíjense que el camino como icono sapiencial supone la vida como peregrinación. En realidad este es un libro que tiene por subtítulo La vida como peregrinación en camino hacia Santiago de Compostela. Pero también hay otras formas de camino, no solamente este camino tan canonizado por la tradición. El camino sapiencial de Martín Gierro y la formación académica, que muestran justamente dos culturas en tensión, la cultura popular y la cultura ilustrada. Aquí casi como desafiando a hacer caminos juntos, porque a veces hay como una división, una separación. Lo he notado claramente entre el Santuario de Luján en su momento y la Universidad Católica. Hay que hacer un camino para que dialoguen estas dos culturas. Pero también acá hay otras experiencias por el camino del Inca, una peregrinación con jóvenes que hicimos con otros dos sacerdotes, jóvenes en situación así vulnerable, por Perú y Ecuador, llevando la imagen de la Virgen, visitando, misionando. Y peregrinando a Europa, que es una peregrinación como más individual por los países del antiguo Sacro Imperio Romano Germán. Fíjense que aquí se inicia un eje horizontal, podríamos decirlo así, que contempla tiempo, espacio y trascendencia. Aquí se da la dinámica de afirmación, negación y eminencia. Eso lo vamos a ver un poquito más detalladamente después, pero es el dinamismo propio del lenguaje teológico. Dios es lo que decimos, pero no como lo decimos, sino mucho más. Esto viene de un autor medieval que es conocido como Pseudo Dionisio. El eje entonces horizontal es el eje histórico, que nos va a ir llevando hacia el Santuario. El Santuario es el mundo inhabitado por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces Dios inhabita en nuestro mundo. El templo, el Santuario, es una figura de ese mundo inhabitado por Dios. Nosotros, a medida que vamos haciendo camino, nos vamos dando cuenta que el mundo es templo de Dios. Vamos caminando para descubrir que en realidad el templo ya estaba en el camino. Es decir, a medida que vamos viviendo, nos vamos dando cuenta que el mundo es templo de Dios, que cada cosa, persona y acontecimiento nos habla de Dios, como en un templo, todo habla de Dios. Y también, como en un templo, a través de cada cosa podemos acercarnos a Dios. Aquí tenemos también, vinculado al icono teologal del Santuario, tres libritos, peregrinando al Santuario, que es una reflexión justamente, o una serie de charlas que compusieron un pequeño librito, a partir de la Pastoral del Santuario de Luján. Me tocó dar estas conferencias en un encuentro nacional de santuarios. En esa época, el encargado, desde el Episcopado, de acompañar la Pastoral del Santuario, era justamente el jardinar Jorge Mario Bergoglio. Esto fue cinco meses antes que lo eligieran Papa. Y el librito tiene una historia un poco particular, porque al final del encuentro me dice, ¿por qué nos pones por escrito esto que dijiste? Y yo le dije, bueno, y usted me hace el prólogo. Y así quedó. También el prólogo está ahí al final, al inicio de ese librito. También hace una pastoral de la Misericordia urgida por la belleza. Aquí aparece justamente la figura del encuentro en Luján, a partir de un texto cinematográfico también, que es Los Miserables, de Tom Cooper. Y entonces hay como una convergencia entre el elemento de algún modo icónico, cinematográfico y sacramental. Es como que se reconcilia la cultura popular de algún modo y la cultura ilustrada, en cierto modo podría decirse así. Ahí como que converge todo mucho más plenamente. Y peregrinar al Santuario haciendo teología es una explicación básicamente de la concatenación que aquí vemos entre estos libros. Si uno mira el eje vertical aquí, son las virtudes teologales de fe, esperanza, caridad y vida en el espíritu, y los trascendentales del ser, verdad, belleza y bondad, unidad. Es decir, a medida que vamos caminando, se van integrando las virtudes teologales y los trascendentales del ser. Este sería el eje vertical o hermenéutico, interpretativo. En la medida en que en el camino de la vida nos abrimos a todo lo que de bueno, bello y verdadero hay, vamos autotrascendiéndonos. Pero también en la medida en que vamos viviendo esa vida en el espíritu, en lo cotidiano, de la vida inculturadamente, encarnadamente. También acá está ese movimiento que refería antes, afirmación, negación, eminencia. Con lo cual tenemos un movimiento, para recordar un poco de matemática, lo que se llama la resultante, que es esto que vemos aquí en Violeta. Estos tres libros son la resultante de lo que podemos llamar afirmación, negación y eminencia. Historia y perspectiva de las ideas teológicas, el segundo libro, La pastoral de la iglesia en el actual contexto argentino, y Misericordia y mística en los discípulos misioneros. Son los tres libros, aquí de los nueve, que recojo como más relevantes, más significativos. Fíjense también otro detalle, la encarnación en el contexto argentino, el cambio de época, la palabra cambio de época aparece en varias ocasiones, pero desde argentino. Contexto cultural argentino, actual contexto argentino, si una argentina con futuro, y mitos argentinos del cambio de época. Esta es toda una teología desde el último mundial, que se los recomiendo, es muy amena de lectura. También hay aquí unas solapas que tienen un contenido interesante, hay una síntesis conceptual, esta síntesis conceptual, fue publicada en la revista Studium, y de algún modo responde a lo que entiendo por teología del cambio de época, con su metodología. Dialogando en tiempos de pandemia, son 90 conversatorios, que fui haciendo justamente en pandemia, en diálogo con diferentes actores de la vida académica, cultural y pastoral, y de algún modo recoge o amplía esto de peregrinando la vida. Mística poética latinoamericana recoge siete libros más una antología, y también hay dos videos, con Iliana Franco Echeverry, que es la presidenta de la CLAR, de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, y que de algún modo entonces, por tener cada página, cada libro, fotografía, poesía, y prosa poética, ayuda a vincularlo con contemplando el icono, se asocia a contemplando el icono. Y pensar la fe, en el cambio de época, son trece podcasts en Radio María que ayudan a comunicar la palabra, o sea que van asociados, ven estas solapas, con el título del libro principal, este es un libro de unas 624 páginas. Los principales textos, no solamente de estos libros que aparecen aquí abajo, sino también algunos textos inéditos, están compilados en este libro. Bueno, este es un panorama entonces de lo que podemos encontrar aquí en esta sinopsis general, acá aparece justamente también, a los que estudian teología, la referencia a cada disciplina, acá tenemos todo lo que es teología fundamental y dogmática, acá teología moral y pastoral, acá espiritualidad bíblica y liturgia. Y este es un librito, las cederos cristianos ante el cambio de época, un librito publicado por Parmenia, que es una versión abreviada de este que aparece aquí en amarillo, porque muchos libros fueron publicados justamente con Demand, con el sistema de venta inicialmente de Amazon o también de Mercado Libre, en donde se imprimen una vez que uno los compra. También desde YouTube, ustedes pueden acceder a otro tipo de videos, no solamente dialogando en tiempos de pandemia, sino ahí están mis homilías en el Santuario de Luján, creo que al momento son unas 81. En ResearchGate, tienen todos los textos también organizados cronológicamente y en academia los textos organizados sincrónicamente. Es decir, en academia van a encontrar solamente los textos que hoy son actuales. En cambio, en ResearchGate van a encontrar todos mis textos desde el doctorado en 1998, que fue sobre la inculturación de la vida religiosa de Tarramita en las culturas de América Latina o en América Latina. Desde entonces fui desplazando ese sujeto, vida consagrada, que igualmente acá sigue apareciendo, lo fui desplazando hacia la vida cristiana en general y el cambio de época. Por supuesto, también con un arraigo contextual, pero como más focalizado particularmente en Argentina. Bueno, y aquí hay algunas fotos de lo que fui hablando. Estos son los conversatorios, que también están en esa sinopsis hipervinculada y tienen un artículo científico interpretativo. Estas son las sucesivas versiones de mi teología del cambio de época, que fue peregrinando, también fue evolucionando desde una inicial antología hasta su versión final, que es esta que aparece aquí con el mate. Aquí hay uno de los libritos que escribimos con Liliana Franco Echeverry de Mística Poética Latinoamericana, una trilogía que lleva por título Estamos a tiempo. Aquí tienen el pasaje del libro Biología del cambio de época, en donde aparece la dedicatoria al libro, la introducción, el prólogo, del cardenal Bergoglio, que justamente, curiosamente, está fechada el 7 de octubre de 2012, cuando empezaba el sínodo para la nueva evangelización. De ahí surgió después, finalmente, Evangelii Gauri. Ese día, justo, volviendo de Luján, el cardenal me decía que era el día que podía hacer, mi texto, por eso me lo enviaba ese día recién. Y acá, un ejemplo de las homilías en Luján. Les había dicho que pueden acceder a ellas desde YouTube, pero creo que es una buena visión, así como panorámica, una visualización como de conjunto, de algunas formas de expresar teología, del cambio de época, y que, como ustedes pueden ver claramente, está muy asociada a la vida del santuario de Luján. Por supuesto, también, de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de otros espacios académicos, culturales y pastorales. Pero es notorio, o es clara, la referencia al santuario. Bueno, les agradezco mucho la paciencia para seguir estas reflexiones. Espero que les resulten de interés, que puedan ayudar también a pensar, bueno, más libremente y con mayor amplitud, estos temas. No es palabra de Dios todo esto que fue diciendo, sino una reflexión que sigue abierta y en camino. Gracias.